¿Cuál es la situación en la frontera por Elías Piña? Bueno, don Julio, en estos momentos se puede decir que el intercambio comercial que habitualmente se celebra los días lunes y viernes, en este caso hoy lunes aquí, está prácticamente nulo. Los nacionales haitianos han procedido a no llegar aquí a esta zona de Elías Piña, específicamente el Carrizal, a pesar de que el portón está abierto desde tempranas horas, pero ellos no están pasando. Ellos se mantienen en una actitud de protesta en contra de las acciones tomadas por el gobierno dominicano y prácticamente es nulo hoy el intercambio comercial. Hay que destacar, don Julio, a todo el equipo allá, que varias asociaciones comerciales que hacen comercio aquí en esta zona, entre ellos la Asociación de Comerciantes de Avichuela, se han concentrado en forma de reclamo, haciéndole un llamado al gobierno dominicano para que busque una forma de ver cómo flexibiliza las medidas. Dicen si están de acuerdo, porque se está preservando la soberanía nacional, pero hay cosas que le están afectando a ellos. ¿Cuál es la situación, don Julio? ¿Por qué los haitianos no están pasando? Porque lo que se permite en estos momentos, dentro de las medidas, es que se pase a pie. No pueden entrar vehículos de carga al país. Entonces los haitianos tienen que pasar a pie. El intercambio, entonces hay un área que se ha destinado para que los vehículos de carga dominicanos se estacionen. Los haitianos van y hacen su compra ahí, pero tienen entonces que volver con las cargas a pie, y les resulta que es imposible. Entonces los comerciantes, específicamente los vendedores de Avichuela, dicen que no hay forma, porque entonces tienen que pagar un flete a los haitianos, para que ellos de manera a pie, entonces vayan y crucen a su país. Por eso, aquí prácticamente el comercio es puro. La puerta, ustedes pueden ver unas imágenes, a los que nos dicen por la televisión, pueden ver unas imágenes ahí, que en este momento está esta puerta aquí, desolada. Ellos no están cruzando, es la información que tenemos aquí. Cristian, y por allá que tú has escuchado de las encuestas, los candidatos, ¿cómo va eso por ahí? Bueno, específicamente en esta zona, la región del Valle, tenemos acción informativa. Específicamente aquí en Comendador, partiendo desde el punto donde nos encontramos, aquí el candidato a la alcaldía es Niño Morillo, una persona que las encuestaron. Entonces, el alcalde actual no resultó ganador. Ahí perdió el alcalde actual. ¡Otro más! Correctamente. El alcalde de aquí de Comendador, Julio Núñez, no resultó ganador. Resultó ganador, en este caso, Niño Morillo. En este caso también... Niño, ¿cómo se llama, Niño? Niño Morillo. Empresario Niño Morillo. ¿Niño Morillo o Morillo? Sí, Niño Morillo. Ese es el candidato oficial a la alcaldía del PRM. Entonces, en el ámbito congresional, Milis Joanny Martínez, que es la actual gobernadora, resultó entonces también señalada como la candidata a la diputación. Pero, Cristian, el nombre de Pila de Niño, ¿cuál es? Niño Morillo. No, no, pero el nombre es real, porque yo conozco varios morillos allá en Elias Piña. Esos son los mismos, la misma familia. Ahí está Carlos Morillo Echijo, que es también uno que aspira a diputados, pero por la provincia de San Juan, que también está muy puntero. Pero repetimos, don Julio, Milis Joanny Martínez, quien es la actual gobernadora, ha sido señalada. La provincia de Elias Piña tiene dos diputados, tiene dos diputados. Y el otro diputado, entonces, es Luis Castillo Gano, que también ha sido señalada. Y ese alcalde que perdió, ¿era del PRM originalmente? Sí, es del PRD. Ah, de lo que se fue del PRD. Y otro que le pasan la plancha por encima. Pero hay que destacar que él fue de los fundadores también. Él se fue del PRD, pero fue fundador. Ah, no, pero él fue fundador del PRD. No, 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 en el ámbito de San Juan, en el ámbito de la provincia de San Juan, que también tenemos también acción informativa en San Juan, cabe destacar que como ahí estuvo recientemente en el estudio Hanoi Sánchez, que es una persona que indiscutiblemente, señores, Hanoi, aquí todo el mundo la ve como la candidata oficial a la alcaldía. Ok. Porque hay una situación que tiene un run run, como decimos aquí popularmente, en el caso de los de las rosas, le decimos de cariño, le decimos de los de las rosas. ¿Qué pasa con los de las rosas? En el caso de los de las rosas, ese sonido, pienso que le ha estado causando un poco de daño a ellos, el sonido de que se van, que se quedan. Que nosotros dimos la información hace varios meses de que ellos estarían en una negociación, entonces se hizo un desmentido incluso. Pero en estos momentos hay un descontento, obviamente, hay un descontento, donde el PRM ha señalado a Fran Ramírez, que en su etapa principal, Fran Ramírez se presentó como aspirante a senador, incluso las vallas están colocadas. Pues luego el PRM señala a Fran como diputado y a la actual gobernadora que es el vida corporal. Ellos, hasta el momento, son ellos dos que están señalados. Pues falta Nidio Encarnación, que sigue corriendo por la senaduría. Está también Osvaldo Canario, el interno del PRM, y Manuel Mato, que dice que con él hay que hablar. Manuel Mato pertenece a Alianza País, Guillermo Morel. Sí, pero el caso que suena más aquí en estos momentos es la situación a lo interno con Hanoi Sánchez, que aquí internamente se dice que Hanoi es candidato, pero también se dice, por otro lado, que el PRM estaría en un proceso de negociación con lo de la Rosa, en este caso Lenín de la Rosa, que hay un disgusto, que ya todo el mundo sabe que hay un disgusto, donde se menciona que Yomaira Medina ha tocado incluso mesa de manera fuerte, dice que él no va a hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero explícanos por qué. Él ha estado asistiendo a diferentes medios de comunicación local en esta zona, don Julio, y donde de manera reiterada, él dice que Feli Bautista es el líder en la parte senatorial y que no se puede discutir esa parte, entonces eso le ha hecho daño, porque en la parte alta de su partido, el PLD, no lo han autorizado a decir ese tipo de declaración, entonces eso le ha hecho un daño, porque él prácticamente ha señalado a Feli Bautista como su aliado a la senaduría, donde ese partido acaba de señalar a Mauro Piña, Mauro Piña fue gobernador de San Juan, cuando el PLD. Entonces Lenín de la Rosa en los medios de comunicación ha estado contradiciendo la línea hasta el momento de su partido, diciendo que Feli Bautista tiene un liderazgo, entre otras cosas, y pidiendo públicamente una alianza, lo cual le está haciendo daño, según lo que ellos informan, los PLDistas. Aquí se puede decir que está descartada la alianza, don Julio. Bien, bueno pues gracias, gracias, a Cristian Castillo, muy bien Cristian, gracias Cristian. Bueno, a propósito, tenemos la pausa, cambio y fuera.